Anoche yo fui a una fiesta, hacía mucho calor Había muchas mujeres y copete por montón En esa fiesta bailaban solamente reggaetón Hasta que llegó el pasito del paso del caracol Anoche yo fui a una fiesta, hacía mucho calor Había muchas mujeres y copete por montón En esa fiesta bailaban solamente reggaetón Hasta que llegó el pasito del paso del caracol Ay cara, 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 con el sol Ay cara, 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 con el chico, con el chico al sol Ay cara, 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 con el chico, con el chico al sol Todas las chicas bailan en el paso del caracón Todas las chicas bailan en el paso del caracón Y para el sur de Chile, Rupita Y para las zonas centro y norte de nuestro país Vaya noche para ti Ahora ya nadie baila, nadie baila reggaetón Desde que llevo el pasito, el paso del caracón Ahora ya nadie baila, nadie baila reggaetón Desde que llevo el pasito, el paso del caracón Ay cara, 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 cara Todas las chicas bailan en el paso del caracón Ay cara, cara, cara Todas las chicas bailan en el paso del caracón Ay cara, cara, cara Todas las chicas bailan en el paso del caracón ¡Baila reggaetón! ¡Baila reggaetón! ¡Mucho para mí!